hola hola chicos bienvenidos nuevamente al canal para este vídeo les voy a enseñar cómo van a crear un buque de novia de una manera fácil práctica y muy bonito que pueden hacer si están buscando en su día especial ustedes mismos crear su buque así que comencemos únicamente vamos a necesitar una tijera normal una tijera podadora preferiblemente cualquier tipo de amarre es en lo conocemos como mecatillo una docena de rosas y un paquetico de isófila o baby breath o aliento de bebé la docena de rosas la vamos a limpiar todas las hojitas que tengan las espinas inclusive si vemos algún pétalo que esté como tostadito se lo vamos a remover luego vamos a tomar una rosa y luego una segunda rosa y vamos a hacer una especie de cruz la vamos a sujetar en la unión como están viendo allí y vamos a tomar una tercera rosa y la vamos a colocar por encima de esa cruz así como están viendo acá mismo este el secreto y la técnica correcta para darle la forma redonda a nuestro buque a partir de allí lo vamos a sujetar en todo nuestro puño y simplemente vamos a comenzar a agregar cada una de las rosas pero siguiendo esa forma de espirar en los tallos nos vamos a tener tallos cruzados si no siempre vamos a agregar rosa donde nos queda un espacio entre una y la otra para irle dando esa forma redonda que tienen los buques tradicionales de novia luego con la paniculata la gisófila es el nombre biológico botánico también lo conocemos como baby breath o aliento de bebé simplemente vamos a bordearlo por todo nuestro buquete justo debajo de la rosa como para darle ese aspecto un tanto más romántico y al mismo tiempo enmarcar nuestras rosas si ustedes quieren pueden adicionar cualquier hoja verde debajo de esto pero no fue mi caso no quise me parecía que se veía muchísimo más bonito así una vez conformes van a cortar el exceso de tallos el largo va a depender de su gusto pero por lo general la regla es novia alta tallo largo novia pequeña tallo pequeño y vamos a tomar tres bandas elásticas y vamos a sujetar nuestro buquete una manera es bordeando y colocando cada extremo de la banda en dos tallos diferentes o si no simplemente vamos a envolver todos nuestros tallos con las bandas bordeándolo y asegurándonos que queden bien sujetos y que de esas flores no se muevan para nada luego de esto vamos a venir con nuestro mecatillo nuestro cabo ya no sé cómo ustedes le digan cinta van a cortar aproximadamente dos metros y van a sujetarla el extremo viendo hacia arriba y van a construir como un aro grande y luego ese aro van a comenzar a bordearlo pero recuerden que tienen un extremo en la parte superior y el otro extremo lo tienen ustedes dándole vueltas asegúrense muy bien de que esas ligas no se vean y con lo que le queda de extremo en la parte inferior simplemente lo van a atravesar por lo que les quedó del arito le van a hacer un nudo y se van a asegurar de que no se mueva y luego con el extremo que nos quedó en la parte superior vamos a hacer una costura invisible porque vamos a tirar de él y el extremo inferior simplemente va a quedar por dentro no se va a ver y el exceso lo vamos a cortar y lo vamos a esconder por dentro en la parte superior esta es una técnica correcta de hacer el amarre del buque de novia es un secreto que les comparto y así chicas queda nuestro buque si vieron qué sencillo y qué fácil es si ustedes quieren pueden inclusive agregarle un poquito de brillo a los pétalos de las rosas o algún tocado extra como perlitas lo que ustedes quieran esta es la idea base espero que les haya gustado y si es así no olviden regalarme clic en pulgarcitos arriba y recuerden que pueden ver en el vídeo anterior cómo recrear un maquillaje de novia moderna gracias por ver y los espero en el próximo chao no no